Buenas noches amigas y amigos, atrás va quedando este fin de semana, bastante simpático en cuanto al clima. Bueno, tengo entendido que hoy es el día del adulto mayor, bueno feliz día a los adultos mayores, amigas y amigas, son unos cuantos en este grupo, gracias a todos y todas por formar parte, por participar. Amigas y amigos, mañana vamos a tener una jornada, 15-16 grados de máxima, buena presencia de sol en el sur, buena presencia de sol al norte, 21-22 grados al norte, y alguna nubosidad alta, chance de alguna neblina en la mañana, veremos qué es lo que pasa acá en el sur. Así que bueno, poca cosa, entre martes, miércoles y jueves, fin del martes, día miércoles y principio del jueves, tenemos chance de algunas lluvias, algunas tormentas en diferentes puntos del país, así que bueno, después te estaremos contando qué es lo que pasa, qué es lo que viene respecto a eso. Te esperamos como siempre en arroba tarot pinares, te esperamos en el canal de Instagram, en el canal de YouTube, para apoyarnos, es la forma en la que nos apoyás, y por supuesto en Facebook también. Así que bueno, no mucho más que eso, si me querés dar una mano, me seguís ahí, te sumás ahí, es gratis, no te cuesta nada, es un poquito de voluntad, que acá le está faltando a varios, que tengan buena jornada. Chau.